Los médicos residentes y concurrentes de los hospitales porteños acordaron paro por tiempo indeterminado como respuesta a la propuesta de aumento ofrecida por el ministro de salud de la ciudad Fernán Quirós, a la cual consideraron insuficiente y por debajo de la canasta básica, y se movilizaron hacia la jefatura de gobierno de la ciudad en defensa de la salud pública. El ministro de Economía Sergio Massa expresó su satisfacción tras haber conseguido el oficialismo la aprobación del proyecto de presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados y destacó que era el objetivo que el gobierno buscaba. El jefe de gabinete, Juan Manzur, expresó que el gobierno nacional seguirá acompañando con firme decisión política el esfuerzo de quienes desde las pequeñas y medianas empresas levantan las persianas a diario en todo el país y cumplen un rol imprescindible para consolidar el crecimiento de la economía y proyectar la Argentina hacia el futuro. El presidente Alberto Fernández agradeció hoy a México por haber abrazado a los que escapaban de la muerte durante la última dictadura cívico-militar al recibir en la Casa Rosada la réplica del mural Retrato de Personajes, Gabriela Mistral y Berta Sin Germán, del artista mexicano Roberto Montenegro. El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, José Salazar, aseguró hoy que se perfila la certeza que los países de la región transitamos rumbo a una década perdida, con una caída del Producto Bruto Interno Global similar a la de la depresión de la década del 30. Richie Sunak se convirtió hoy en el nuevo primer ministro del Reino Unido, luego de que el Rey Carlos III lo recibió en el Palacio de Buckingham y le pidió que forme gobierno. El clima extendido para la ciudad de Corrientes Esto fue Breves CTV Noticias ¡Gracias! ¡Gracias!